Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Si el otro día hicimos un vídeo con los teléfonos que más rápido pierden su valor era lógico que teníamos que hacer el justo o el contrario los teléfonos que menos valor pierden con el paso del tiempo y no solo los teléfonos, Jaume, te vamos a hablar de los fabricantes que son más interesantes para, bueno, tener un teléfono y luego dentro de dos años venderlo y no perder mucha pasta ¿Qué te pasa? ¿Te gusta esto? Vale paliza, ¿eh? Vale palizica, ¿eh? Sí, la verdad que sí Me da vergüenza grabar este vídeo un poco Y claro, es que hay fabricantes que no salen muy bien parados Bueno, esto es la vida, ¿eh? Esto es la vida Bueno, vamos con la intro Venga, arrancamos y comenzamos ya con este top de los teléfonos que menos se devalúan y luego hablaremos también de las marcas que menos se devalúan Con lo cual perciben el valor y lo aguantan a lo largo del tiempo mejor que sus competidores Así que Miguel, sin más dilación, vamos ya con la listita Vamos a empezar del number 10 a number 1 Y empezamos por el 10 Curioso, ¿eh? El 10, que es el peor, ¿no? De estos buenos, de los buenos teléfonos Es curioso porque es el Google Pixel XL, que es el primer Pixel que lanzó Google al mercado Un teléfono Procesador Qualcomm de turno, una de las mejores cámaras, pues está muy bien Totalmente y ha perdido durante el primer año, durante los primeros 12 meses, ha perdido un 53% del valor Con lo cual su precio se ha reducido casi a la mitad durante el primer año Si nos vamos con el noveno, nos quedamos también con la gran G En este caso vamos a hablar del Google Pixel 3A Otro teléfono que yo creo que salió a un precio relativamente contenido dentro de lo que era el sector Y que perdió en los primeros 12 meses, Miguel, un 52%, casi lo mismo que el XS Sí, interesante, ¿no? Un teléfono gama media, 399 euros Ya sabemos que al final esto lo que hace es que pierde menos valor porque no tienen tanto margen, ¿no? Para bajar el precio o para que el precio se devalúe, con lo cual tiene sentido Y a partir de aquí, amigos y amigas, yo me voy, ya me voy también Y todo lo demás, son iPhone Son iPhone Desde el 8 hasta el 1 son iPhone ¿Qué pasa? Es de locos, pero bueno, la realidad es esa Los iPhone son con mucha diferencia los teléfonos que menos valor pierden en el mercado Así que vamos con el octavo, y no podía ser otro el octavo que el iPhone 8 Precisamente, un teléfono un poco raro, todo hay que decirlo Y que perdió un 52% en los primeros 12 meses Sí, puesto 7 para el iPhone XR Quizá tenga sentido, ¿no? Este teléfono que ya sabéis que no era el más premium de Apple Pero, bueno, que tampoco estaba mal, ¿no? Y de hecho, es uno de los teléfonos que más hemos recomendado aquí en topes de gama Y este perdió también un 52% Y lo siguiente ya es el iPhone 8 Plus Exacto, iPhone 8 Plus Que en este caso perdió justamente, Miguel Un 50% del valor en los 12 primeros meses Se quedó justo a la mitad Antes he dicho que casi perdía, no Habían perdido más del 50% hasta ahora Y este es el primer teléfono que en un año Cuesta exactamente la mitad de lo que costaba el año anterior Sí, este es un porcentaje, un cálculo del valor, ¿vale? De este teléfono según el mercado de segunda mano, ese tipo de cosas A qué precio lo podéis encontrar en las diferentes tiendas Lógico y normal Y del 8 Plus pasamos al iPhone 11 Pro Este es un teléfono ya mucho más reciente Que perdió un 46% de su valor en el primer año Y bueno, ya es un teléfono que vemos que ha aguantado mejor, ¿no? Parece que los últimos iPhone aguantan mejor el tiempo que los más antiguos Totalmente, cuarta posición en este caso para el iPhone XS Un teléfono también, yo creo que salió a un precio, bueno, razonable, ¿no? Para ser un iPhone no tan caro como otros productos Y que perdió un 45% del valor durante el primer año Y luego, puesto 3 y puesto 2 para el iPhone 11 Pro Max Y para el iPhone XS Max Las dos variantes grandes, en este caso de Apple El 11 y el XS Justo modelos consecutivos Que perdieron un 43% de su valor Y, Jaume, el podio es un teléfono interesante El podio no, el ganador El ganador, el ganador Sí, el podio sería nuestro primero Claro ¿Cuál es el campeón? Pues el number one El teléfono que menos valor ha perdido durante el primer año No es otro que el iPhone 11 Justo el iPhone 11 ha perdido un 37 Solo un 37% del valor en el primer año Ojo, porque realmente ha conservado el valor de una forma espectacular Y sería para estudiar por qué este iPhone 11 Ha sido mejor que otras versiones Pero está claro que es espectacular Es cierto, y lo hemos recomendado hace bien poco El iPhone 11, a pesar de que acaban de salir los 13 Y a pesar de todo, sigue siendo un teléfono muy recomendable Porque tenía una muy buena batería Y sobre todo, muy buen equilibrio Entre prestaciones y precio Lo que te puede ofrecer por el precio que cuesta Entonces, interesante, ¿no? Ver como el iPhone 11 y no otro Es el que mejor valor ha aguantado Y no el Pro, por ejemplo En este caso es la versión un poquito más económica Con lo cual eso ayuda a que pierda menos valor Pero también despedicaciones un poco más reducidas Pero el hecho de que esté ahí Probablemente hace que más gente quiera acceder a él Con lo cual se produce este efecto De oferta y demanda Que hace que el valor no haya bajado demasiado en 12 meses Totalmente Y ahora, vistos los 10 teléfonos Que menos valor pierde Vamos a los fabricantes Y aquí sí que entran en juego Algunos otros que no son los iPhone Evidentemente, ya te lo anticipo Spoiler El fabricante que mejor lo hace en este sentido Es Apple, ¿no? Tendría sentido que... O sea, no tendría sentido que fuera otra cosa ¿Te imagino? Claro, sería extraño ¿Vale? Pero vamos a empezar por el puesto 4 Tenemos 4 fabricantes Son los 4 que menos valor pierden Puesto 4 para Google, precisamente, Jaume Sí, curiosamente Google en este caso Tenemos, bueno Que pierde un 64% de valor de media En el primer año Mientras que desciende hasta un 80% Del valor para el segundo año Y le coloca, pues ahora mismo En cuarta posición Sí, tercera posición en este caso Y aquí ya vienen un poquito las sorpresas OnePlus OnePlus, amigos Es un fabricante que parece Que se ha quitado ya la etiqueta De flagship killer Y está empezando a hacer otro tipo de cosas Y eso está calando en algunos mercados Entonces, es interesante Porque hoy está en puesto 3 Jaume Ha perdido un 72% el primer año de valor Que es mucho Pero luego en el segundo año Como que se mantiene muy bien Sí, hasta el 80% Que en este caso es lo mismo Que encontramos con Google Con lo cual Google y OnePlus Ahí, pues muy empatados En cuanto a la percepción de valor Después de pasados 24 meses Y con esto llegamos al segundo Este es el interesante La verdad Este es el interesante Este es interesante O sea, porque el primero Tiene el primero Y luego ya decimos el segundo Al final Pues el primero Obviamente es Apple Ya habéis visto la lista Donde prácticamente todos son iPhones Con un 49% de pérdida de valor El primer año Y un 66% de pérdida de valor El segundo año Es el teléfono Que menos valor Pierde Número 1 Y ganador de este ranking Es así, eh O sea, si quieres un teléfono No pierdas valor Cómprate un iPhone El que sea Da igual Porque pierde mucho menos valor Que el resto Pero vamos al interesante Y es el fabricante Android Que mejor lo hace en este sentido ¿Cuál es el fabricante Que ocupa la segunda plaza Por detrás solo de los reyes De Cupertino? Bueno, pues en este caso Yauma es Samsung Efectivamente El fabricante coreano Que pierde un 65% de valor El primer año Y un 79% de valor El segundo año Pero que mejora claramente Pues lo que habíamos visto Pues con OnePlus Lo que habíamos visto con Google Y se convierte en el mejor fabricante Android Pero por desgracia Bastante lejos De lo que hace Apple ¿Qué conclusiones sacas? Yauma la voz De este ranking Para bien o para mal Son conclusiones bastante sencillas Obviamente el iPhone Está a otro nivel Los dispositivos de Apple Pierden muchísimo menos valor Y sí que es verdad Que bueno Pues este trío Samsung Google One Plus Pues son los que van liderando En cuanto a percepción de valor Por el usuario Y de gente que quiera acceder A estos productos Es curioso Bueno Ahí está Quiero decir No me esperaba ver a OnePlus En este ranking Pero si lo pienso fríamente Digo hostia Es que el valor que aportan No solo con los teléfonos No solo con las cámaras No solo con las pantallas Sino con el software Lo llevamos diciendo muchos años Lo bien trabajado que está En este aspecto Y que parece que están Descuidando un pelín Así que esperemos que Dentro de dos años No hagamos este ranking Y hayan caído Por no cuidar el software Así que nada Esta es la lista Estos son los fabricantes Que menos valor pierden Que mejor Atesoran Ese dinero Que te has gastado Por este teléfono Y me gustaría saber Qué pensáis Lo podéis dejar aquí abajo En los comentarios Y nosotros volveremos mañana Que vaya muy bien Chao 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 Gracias.